¿Qué tal amigos? Pues estamos en esta serie de entrevistas ahora con los aspirantes a la Alcaldía de Centro de esta elección 2018. Y hoy, el primero de los que se animó fue nuestro amigo Evaristo Hernández, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Evaristo? Y soy un de hecho. Buen día, hermano. ¿Cómo te va la campaña? Muy bien, gracias a Dios, pero muy, muy bien nos va. ¿Cansado? Estoy emocionado por todo lo que nos acontece y físicamente bien, mentalmente bien. Y bueno, esto nos gusta hacerlo y lo hacemos precisamente con ese agrado. ¿Te gusta más la campaña o gobernar? Yo ayer le comentaba a algunos amigos que les decía que ya se va a acabar la campaña, que si qué van a hacer después. Y decían algunos, vamos a extrañar todo lo que... Vamos caminando, pero vamos contentos, vamos a leer, vamos platicando. Y viviendo experiencias, platicar con la gente, ver los diferentes niveles de sociedad que hay económicamente, ¿no? Te deja una gran experiencia y una grata experiencia. Y yo le decía que la parte más emocionante de la política no es precisamente gobernar. La parte más emocionante es la campaña. Cuando está la incertidumbre, cuando te equipo el trabajo, cuando tú estás metido de lleno, viendo cuál es tu estrategia, tratando de adivinar la estrategia del otro, cómo te va a atacar, cómo te vas a defender, cómo vas a atacar, cómo prevés tú que va a defenderse. Y bueno, esa es una parte emocionante, tiene la adrenalina hasta arriba. Y para mí, realmente, lo que más se disfruta es la campaña, la política. ¿Por qué estás de nuevo de campaña ahorita o por qué te lanzaste de nuevo ahora por alcaldía? Ya fuiste alcalde. Yo te quiero decir, Inundation, que desde que estaba yo prácticamente en secundaria, fui presidente en el segundo año de secundaria, fui presidente de la Sociedad de Alumnos. En bachiller, volví a repetir en lo mismo. Estando en la carrera, el iniciado en Derecho, lo mismo. Estuve en todos los cargos, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, allá por el 80, 82. A los cinco años de estar trabajando ahí, me convertí en el dirigente estatal de los trabajadores de Agricultura y Recursos Hidráulicos de aquel entonces, que era muy fuerte el sindicato. Tenía entre 2.800 y 3.000 trabajadores en todo el estado. Tenía yo, no sé, 24 o 26 años, muy jovencito. Y me convertí en el dirigente de esa organización. De ahí te puedo decir que toda mi vida he estado en campaña. Yo vivo la política diariamente, yo en el día estoy haciendo política. Cuando duermo estoy soñando con política. Bueno, toda la vida hago política. Claro, cuando me toca estar en la administración, me pongo a hacer mi trabajo, pero también ahí siento que estoy haciendo política. Vamos a platicar tanto de tu vida así de Villahermosino, de... Tu vienes en Cunduacán, ¿no? Yo nací en Cunduacán, este... Pero... Desde chiquito te vienes para acá, Villahermosa. A los poquitos días de que nací en ese pueblo tan hermoso, en la Atenas de la Chontalpa, mis padres se vinieron a vivir a Villahermosa. Soy el más chico de siete hermanos. Y bueno, cuando nací, deciden mis padres venirse a vivir acá. Dos de mis hermanos se quedan con mis tíos allá en Cunduacán y a mí me traen a Villahermosa y yo aquí he vivido toda la vida en Villahermosa. ¿Te gusta comer panuchos? Me encantan los panuchos, los tacos, las empanadas. ¿Los mejores panuchos de Villahermosa? No, hay varios lugares. Pero si uno que digas, o dos, tu favorito. Te voy a decir que a mí me encantan unos panuchos de Comalcal. Ah, ok. Claro, aquí me encantan varias partes. ¿Pero en Comalcal, cómo son esos de los de Comalcal? En Comalcal, este... ¿Por qué son especiales? ¿Cómo se llama ahí en... El de Comalcal, Layo. Layo, los panuchos de Layo, ¿no? Hay veces voy con la familia o con algunos amigos hasta Comalcal por comer esos panuchos, ¿no? ¿Y tacos? ¿Los mejores tacos que tú digas? También he suspendido bastante el asunto de los tacos porque tiene como dos años que suspendí la harina en mi alimentación. Ok. Y cuando como panucho, cuando como empanadas, le pido que sea de... que la masa sea de maíz. De maíz. Que no sea de maseca. Sí, 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 porque ya es harina ahí refinada. Sí. ¿Pero cuáles tus tacos que digas esos son favoritos? Todos, todos los disfruto, todos. ¿Y de qué tipo de tacos es tu favorito? Todos, me encanta. Trip, asada, cabeza, todo. De todo es sabroso. ¿Tu lugar favorito de Villahermosa? Un lugar que digas... La verdad que Villahermosa es bello por donde quiera que querramos verlo. Yo disfruto lo mismo estar en una comunidad hermosa como los Aztlanes, los Acachapan. Yo disfruto estar en Ismate. Disfruto estar en la Villa Luis Gil Pérez. Pero también disfruto estar en cualquier colonia de Villahermosa. En Aguadalupe Borja, en Tamulté, en Atasta. Disfruto mucho el centro. El centro histórico que a pesar de las condiciones en que está... ¿Qué te refiero ahorita? Yo lo disfruto mucho. Caminar por la calle Juárez es una delicia. Es un relax que tienes. Yo creo que por donde quiera que camines Villahermosa. Meterte, por ejemplo, al Tomás Garrido Canabal, al parque. Bellísimo. Meterte al parque La Pólvora. También es bellísimo, bellísimo realmente. Platicaste hace rato que te gusta hacer campaña. Es tu parte favorita. ¿Crees que es lo más emocionante? ¿Por qué ahorita buscar de nuevo la alcaldía? ¿Es solo por hacer campaña o por... ¿Sientes que le quedaste viendo algo al municipio? ¿O es tu salto para irte de ahí a la siguiente que podría ser la gubernatura ahora sí? No. Creo que le queda de ver bastante al municipio. Cualquiera que sea alcalde de cualquier municipio del país, yo creo que del mundo. Cualquiera que sea gobernador y hasta el mismo presidente de la República siempre va a quedar a deber. Nunca van a alcanzar los recursos para tanta demanda que hay. Y luego, en nuestro país, la verdad que hay quienes llegamos a trabajar y a lo mejor hay algunos que no lo hacen mucho. Entonces, bueno, hay un rezago tremendo en los municipios del país. Ahora ya hay reelección. ¿Buscarías reelegirte para tener un extra de tiempo una vez que termine tu primer periodo como alcalde? En Morena no se cree en la reelección. ¿Ni porque ya está en la ley? No cree en la reelección Morena. Y yo creo que los tres años que ya fui alcalde y los tres que vienen son suficientes para hacer lo que se tiene que hacer. Yo creo que de ahí tienes que buscar otro sendero. ¿Y de ahí vas a buscar ahora sí a la gubernatura otra vez? No. ¿Has buscado como dos o tres veces, no? Yo dos veces he buscado ser candidato a gobernador. Pero yo me voy a concentrar los tres años a trabajar. Como lo hice la vez pasada, la vez pasada yo me concentré totalmente en el trabajo del municipio. No se vale que desde que tú llegues te pongas a trabajar para buscar otro cargo. Por eso también es el gran atraso que tienen los municipios en el país. Pero principalmente en Trabajo. Desde hace rato justamente de los alcaldes, de que muchos ni han terminado. Incluso dijiste que últimamente, que pocos son los que han trabajado. Vamos a ver, así en cortito, rápido, sin buscarle mucho. ¿Qué tal lo hizo? A partir de, después de ti, no nos vamos a ir para atrás. Después de ti vino Jesús Ali. ¿Qué tal lo hizo como alcalde? No me gustaría hablar de lo que ellos hicieron porque yo fui alcalde y sería juzgar el trabajo de ellos cuando el mío también lo están juzgando. Pero los ciudadanos sí valoran y saben qué hizo uno, qué hizo otro y qué dejó de hacer uno y qué dejó de hacer otro. Porque si bien es cierto, como te comentaba, no te da ni el tiempo ni el dinero para hacer todo lo que te solicita la gente, toda la demanda que hay. También es cierto que han habido quien realmente hace muy poquito con la gente y ya vemos quienes hacemos un poco más y otros hacemos todavía mucho más. Dijiste, probablemente los últimos 30 años, dos, hemos terminado el periodo. El que se me ocurrió, aparte de ti, es Bertruy. Finalizó su periodo completo. Humberto y me acuerdo el otro, Andrés Granier terminó su periodo. Ah, también terminó él. Creo que somos los tres únicos. Si tú echas para atrás, 30 años atrás, somos los únicos tres, el 10%. ¿Cómo quedaste con Bertruy? ¿Era tu amigo, era tu colaborador? Humberto va a seguir siendo mi amigo toda la vida. Políticamente, tiene ya varios años, desde que él llegó a la presidencia municipal, que rompimos esa relación. La política, la otra, él va a seguir siendo mi amigo. Pero si se ven, platican, todo. No, desafortunadamente, cuando rompemos políticamente, hubo un distanciamiento. Pero yo, donde lo encuentro, lo saludo y lo saludo bien, y él también me saluda bien. ¿Él crees que está bien contigo, es decir, o está enojado? No, 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 no hay... Porque hay una historia así. Yo no sé, la verdad que estos son, ahora sí como el chisme del espectáculo, hay también chisme de política. Y la historia es que en 2012, cuando tú buscabas la candidatura de gobierno en el PRI, pues se hizo todo ese rollo. Decían que querían poner a uno o a otro. Estuvo, por un momento decían que iban a imponer a Mayanz, que querían imponer a Graham, que querían imponer... Al final quedó Jesús Ali. Y se dice que tú agarras tu gente, que en ese entonces también estaba abierto, y dijiste, vamos a contactar a Andrés Manuel. Fueron, lo contactaron, se hizo todo el... Y de último minuto, se pasaron todos, y tú ya no saltaste al otro barco, sino que de último dijiste, ¿sabes qué? ¡Acá me quedo! Y te quedaste en el PRI, y Humberto se fue para el otro lado, y lo mandaste con la avanzada. ¡No voy, adiós! ¡Ya no voy! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te quedaste tú de este lado y todos los demás se fueron para allá? Te cuento parte de la historia, de hecho, esto no fue en esa. Quiero decirte que fue cuando yo era alcalde, nosotros... Ah, bueno, tres años atrás. Como equipo, decidimos impulsar la candidatura de Humberto de los Santos Batrú para que fuera el candidato que reemplazara, que me reemplazara en la presidencia. Se buscó en el PRI por todos lados, el PRI este que siempre trajo diferencias conmigo muy marcadas. Yo no acostumbro a callarme las cosas, yo he sido un crítico toda la vida. Y bueno, nos metimos ahí a tratar de que el PRI le diera la candidatura a Humberto. Por todos lados nos cerraron la puerta y se toma la decisión, Humberto toma la decisión de buscar al iniciado Andrés Manuel López Obrador para que se diera la candidatura. Y esa fue la ocasión en que se platicó con el iniciado para que fuera el candidato Humberto. No se logró en aquel entonces porque en el PRD estaban impulsando la candidatura de Fernando Mayanz y bueno, ya no se hizo nada. Tres años después, yo busco la gobernatura, como tú comentabas, Humberto insiste sobre la presidencia municipal. Me ofrecen ser candidato a mí del PRD. Yo les digo que no tengo pensado todavía irme del PRI. Y bueno, se la ofrecen a Humberto y Humberto acepta ser el candidato del PRD. Yo desde un principio fui claro que yo no había decidido, por eso no acepto la candidatura, yo no había decidido irme del PRI. Una parte se va con Humberto y otra parte se queda conmigo. ¿Quién se quedó la mayor parte? Mitad, mitad. Dividimos. La verdad que yo tengo, no sé, 35, 40 años de convivir con Humberto. Somos amigos, chamacos. Pero, y bueno, fuimos haciendo los mismos amigos, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Entonces, muchos me preguntaban que si qué hacían, le digo, pues tomen la decisión. En el caso mío, yo ya no voy a ningún lado, le digo. Como los papás que se divorcian. ¿Te vas con tu papá o tu mamá? Entonces, lo que más piensan los amigos cuando hay una división, ¿no? Si me voy para allá, me voy a enemistar con ellos, yo les dije, los dejé en libertad. Ustedes agarren para donde consideren que deben estar mejor, ¿no? Y muchos se fueron con Humberto, siguen siendo mis amigos. ¿A ellos sí les hablas, algunos de ellos? Sí. ¿O también se distanciaron de ti? Muchos de ellos me están ayudando ahorita en este proyecto. Además, tan luego terminó el periodo con Humberto, algunos de ellos se vinieron a trabajar conmigo el proyecto, siguen siendo mis amigos, te digo, y hoy están ayudándome en este proyecto. Oye, estuvieron a punto de reencontrarse ahora, Humberto estuvo a ganar de, también como que girara todavía un poquito más hacia la izquierda, hacia Morena, y no se dio, se fue con... Sí, desafortunadamente, porque a mí, para mí en lo personal, Humberto es una gente muy valiosa, ¿no? Es una gente inteligente y es muy trabajador. ¿Cómo te va ahorita en Morena, este... con la gente? ¿Cómo te aceptaron? ¿O cómo cuando llegaste allá a Morena? ¿Tu cambio fue de un año a otro? Es decir, en 2015 estabas compitiendo con el PRI. Y a principios de 2016 me fui a Morena. ¿Te fuiste a Morena porque ya no te dieron la candidatura en el PRI o te fuiste a Morena porque dijiste, no, ya, este... durante la campaña me convenció Octavio y me cambió con ellos. Me fui a Morena porque yo tenía mucho tiempo, ya no cabía en el PRI. En el PRI, por eso perdieron todo, van a perder el poder totalmente en el 18 y va a desaparecer el PRI. Yo no veo al partido más allá del día primero de julio, a nivel nacional, sin ser pitonizo, te quiero decir que el PRI va a desaparecer. Quienes están ahí van a tener que buscar otro refugio. Ya la mayoría se vino a refugiar a Morena, tanto aquí como a nivel nacional. ¿Y no crees que eso está mal? ¿Tanta gente...? No. Este... Bienvenidos todos, dice Andrés Manuel. Quienes vengan de buena fe, solo que todos debemos antes de dar el paso, debemos leer bien los estatutos y debemos darle seguimiento a Andrés Manuel de toda su carrera política, de su ideal político. Porque, bienvenido todos, dice, pero si alguien está creyendo que todo va a seguir igual, te van a llevar un chazo. Andrés Manuel, cuando sea presidente, a partir del día primero de diciembre de este año, va a cambiar todo en el país. Y Andrés Manuel, estoy seguro que va a ser muy drástico en el asunto de la corrupción. Entonces, quien esté pensando que es un discurso, quien esté pensando que solo para que llegue, para que logre el propósito de llegar a ser el presidente del país, se esté equivocando. Cuando pasaste, bueno, más bien un año antes, cuando eres candidato al PRI, Andrés Manuel te llamó corrupto. Y luego al otro año llegaste ahí y te presentó con mucho gusto. ¿Cómo cambió su percepción de ti o por qué de la nada te volviste bueno? Te morenizaron. Nosotros le llamamos el rayo morenizador, que es esa capacidad de que de la nada alguien que era malo se hizo bueno al pasarse para acá. No, te quiero decir, este, iniciado, que yo soy un agente honesto, soy un agente limpia, soy un agente muy trabajado. Mi padre fue 42 años agente de tránsito. Es una área tentadora a que tú agarres dinero. Sí, uno dice cualquiera de las agentes. A que tú extorsiones. Y mi padre era un hombre honesto totalmente, un hombre íntegro. Mi padre, este, yo disfrutaba de ver sendos pergaminos. 42 años fue agente de tránsito. De don Carlos Madrazo. Y de otros gobernadores. Por puntualidad, que yo no lo soy tanto. Eso fue lo único que no limité a mi padre. Este, por, por puntualidad, por el desempeño de su trabajo y por honestidad. Mi padre no me dejó nada. Mi padre ganaba muy mal allí. Pero esos pergaminos para mí son algo, lo más valioso que me dejó mi padre. Entonces yo trato también de caminar en la vida tal y como mi padre me enseñó. Que era el ejemplo de lo que yo veía. No de lo que me decían. Lo que yo veía de mi padre. Por eso yo trato de ser el espejo de mis hijos. Para que mis hijos no terminen un día en la cárcel. Para que mis hijos no se avergüencen sus hijos de que alguien en la calle le llame corrupto, le llame ratero. Cuando sucede esto con Andrés Manuel, yo estoy seguro que fue al calor del discurso, pues. Entonces no se te hace como que igual y ahorita al que acusa igual y no es corrupto y nada más lo está acusando. En el caso mío, yo estoy seguro que Andrés Manuel lo dijo al calor del discurso. Porque yo con Andrés Manuel, del trato que habíamos comentado, de cuando lo de Humberto, la verdad que Andrés Manuel me distinguió muchísimo con su trato. Y de ahí muchas veces nos saludamos, él allá y yo en el PRI. Y la verdad siempre he sentido hasta hoy que el iniciado tiene cierta distinción hacia mi persona. Cuando llegaste a Morena no hubo quien viera mal, como que ya viene del PRI, que te hicieran feo. Yo estoy sumamente agradecido con la gente de Morena. A mí me acogieron bien. Yo llegué, me recibieron bien. Era un momento difícil para Morena en Tabasco. Morena venía de una elección en el 2015, donde había quedado en cuarto lugar. Y todo el mundo pensó, Evaristo solo puede venirse a Morena si le dan la candidatura a presidente. A obvio. A presidente municipal. Si no, no se va a venir. Cuando yo platico con Andrés Manuel, lo mismo. A la defensiva me dice, Evaristo, nada más te quiero decir. Antes de que me digas. Antes que me digas algo, quiero decir. La candidatura a presidente municipal para el centro está dada, para la extraordinaria. Sí, sí. Y miren, iniciado. Quiero decirles que antes de venir a platicar con usted, yo renuncié. Tiene dos semanas, tres semanas que yo renuncié a mi militancia de treinta y tantos años en el PRI. Yo vengo despojado de todo. Yo no vengo a poner condiciones aquí, licenciado. Yo vengo a sumarme. Y créeme, se lo digo con honestidad. No me interesa la candidatura a presidente. A mí me interesa poner mi granito de arena, así se lo dije, para que yo vea cruzar la puerta del Palacio de Gobierno, del Palacio Nacional, al primer presidente de mi país, tabasqueño. Para mí, licenciado, va a ser un gran orgullo, como para todos los tabasqueños, que llegue el primer tabasqueño a ser presidente de la República. O sea, aunque tú no ganaras, ya eso tú te das por bien servido. Y le quiero decir, licenciado, que para que vea mi honestidad, si usted quiere, me meto a trabajar en la campaña de Octavio. Pero si no, desde este momento, licenciado, mándeme al Estado que usted quiera, al municipio que quiera, donde usted considere que yo puedo servir, voy. Me puede mandar a Baja California o me puede mandar a Yucatán. Donde me mande, licenciado, yo voy como un simple soldado a poner mi granito de arena para que usted sea el presidente del país. Así, con esa. Me dice, bueno, por lo pronto, Evaristo, ayúdame con Octavio. Cuando termine la campaña de Octavio, platicamos. Nada más terminó la campaña de Octavio. Lo busqué. Le licenciado, bueno. Ya acabé. Se acabó la campaña de Octavio, tal y como me dijo. ¿A dónde voy? Me dice, por lo pronto, Evaristo, quiero que sigas ahí en Tabasco. Yo te voy a llamar si se requiere en algún lado. Pero por lo pronto a mí me interesa que trabajes Tabasco. No te dijo, no le hagas mosca a la campaña de Adán. No. No te le quiera meter ahí. No. Te llevas bien con Adán. Yo pregunté cuándo eso. Porque él me dice, pero si quieres, en el 18 Evaristo, Tabasco está desocupado. No hay nada para nadie. Y le dije, ¿todo, licenciado? Todo Evaristo. Entonces, ofrezco, Evaristo, que si en el 18, para lo que tú pretendas, encabeza las encuestas, tú eres el candidato. Y yo pregunté de nuevo. ¿Todo? Todo Evaristo. ¿Y luego? ¿Por qué no te sentaste? No. Este, soy prudente. No se puede enojar. Soy prudente, soy prudente. No, con Adán me llevo muy bien. Adán te quiero decir que fue el que, el enlace, junto con Octavio, fueron los que enlazaron para que yo me pudiera entrevistar con el licenciado Andrés Manuel, ¿no? Ya a esas alturas el licenciado era difícil. Es una gente que está dándole vuelta permanentemente al país. Y no es nada más que se te ocurra pero aquí estoy, licenciado, y ábrame las puertas, ¿no? Además, quiero recordarte, licenciado, que de esa camada de gente que llega a Morena, puedo presumir que fui el primero en el país que entró. Lo mío fue una crítica tremenda, Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Fue una guerra en medios estatales y medios nacionales porque llegaba un agente del PRI con cierta estatura a ingresar a Morena, ¿no? Oye, ahora que estás ahí en Morena y que tú estuviste en el PRI, entonces ya te la sabes quién es acá, corrupto, quién es mañoso. ¿No te ha pasado que ves uno que se mete a Morena en elista? Ese yo lo conozco, era raterísimo, no lo dejen pasar. O, échale el ojo que no se ve a nada. O ya lo conoces, estabas del otro lado, tú conociste el lado oscuro. Te pones a criar tu cartera como Andrés Manuel. Cuide su cartera porque ese chavo se dice Moreno, pero no es Moreno. Yo creo que en todos los partidos hay gente muy honesta, muy limpia, muy dedicada también, entregada y también hay de los otros, ¿no? En todos los partidos. El hecho que tú te quites la camiseta del PRI y te vayas a Morenas no va a cambiar absolutamente nada. Eres tú. Sí. Nada va a cambiar. A lo mejor tú momentáneamente te escudaste ahí. Pero cuando te den la oportunidad de administrar dinero vas a volver a ser el mismo que ha sido siempre. Yo me tocó ver mucha gente del PRI que se fue al PRD, que solo se cambió la camiseta del PRI y se fue al PRD. Acá era igual, era muy corrupto, muy sinvergüenza. Y pasó para aquel lado y siguió siendo exactamente lo mismo. Un hombre ahí. Pero además me tocó ver a muchos, o me ha tocado ver a muchos del PRD que se queden pulcros, limpios, honestos y te puedo asegurar. Muchos de ellos son peores, son más ratas, más corruptos que mucha gente del PRI. Te lo puedo asegurar. Mientras Andrés Manuel, como jefe de gobierno, poniendo el ejemplo en la Ciudad de México, andaba en un sur, el jefe de gobierno, manejando en aquel tiempo más de 140 mil millones de pesos al año. Aquí tú veías un presidente municipal del PRD de Jonuta o de Centra, que son municipios en que la población está... Es terrible ver las condiciones de vida que tienen. Estos señores andaban en una suburban de lujo, hasta blindaban muchas veces, traían dos para su seguridad. La señora, la esposa del presidente, que era la presidenta del DIF, trayendo una suburban, nuevecita, y a lo mejor hasta otra para seguridad. Eso, en un pueblo como esos, debía darle vergüenza a estos señores hacer uso de ese destello de tanta riqueza cuando tienen pueblos realmente en pobreza total. En pobreza total. En Jonuta es un pueblo que está muy amolado a la gente. Hay una pobreza terrible. Y en Centra, a lo mejor lo que ves alrededor del parque es lo que ves un poquito de... Pero tú caminas en los alrededores de Centra y la gente se está muriendo de amor. Y ves a los alcaldes, no, es terrible. Entonces, del PRD, no son los que se pasaron del PRI para allá, los que estaban ahí. ¿Los que estaban ahí? Piores que muchos del PRI. Y del PAN, pues, ejemplos también aquí no hay. Pero a nivel nacional hay muchísimo. Bueno. Espero, espero que no haya ningún ejemplo de alguien de Morena en los próximos años. Ya estamos por finalizar. ¿Por qué no fuiste al debate ese día del debate? ¿Se hizo un debate radiofónico con ellos y...? En principio es un debate informal. Sí, no era oficial, pues. Es informal, ¿no? Y mi debate, pues, yo lo tengo diariamente con la gente. Por eso me escuchas con la voz que estoy carraspeando. Yo camino de nueve a diez horas al día. Al día Inundation yo platico con cerca, no sé, de trescientas, cuatrocientas al día. Camino entre nueve y diez horas. Yo visito entre ciento ochenta casas y doscientos cincuenta diariamente. En cada casa donde vas, ni modo que le entregues nada más el volante, ¿no? Entonces tienes que hablar con cada una todos los días. Ese es el mejor debate que puede tener uno. Con el que va a elegir al que va a ser el presidente municipal. Bueno, ¿no hubiera sido valioso y de repente cómo confrontar propuestas y demás con los demás? Esa es una confrontación nada más entre nosotros. Donde muchas veces sale a relucir la parte de uno. No te interesa la población, sino te interesa atacar a aquel para que se fijen que estás en campaña, si es el puntero, para que la gente se dé cuenta que tú también estás participando y te atacan para que vean que ahí están en la contienda, ¿no? Entonces no me pareció interesante, importante. Por eso no fui. Además, poca gente se enteró de que hubo ese debate, ¿no? Ahora, ya para cerrar, ¿cuáles serían tus propuestas o por qué crees que la gente tendría que votar? Dijiste, todos tienen tu respeto, todos tienen algo de los candidatos. ¿Por qué la gente tendría que votar por ti y no por cualquier otro? En principio, porque yo ya tengo la experiencia. Yo, como comentamos hace rato, mi licenciado, yo terminé mi periodo de tres años, que muchos no pueden presumirlo. Mi administración, disculpa que yo mismo lo diga, está bien calificada. Hicimos mucha obra, pero mucha obra, dos millones de metros cuadrados rehabilitamos con el dragón, que es una maravilla esa maquinita. Es la envidia de todo el mundo. Le extrañas. Le extraño. Y me da tristeza verla en las condiciones en que está. ¿La vas a rescatar? ¿La vamos a rescatar esa o vamos a comprar una nueva más avanzada? Porque es una tecnología muy avanzada, de veras, y nunca, te lo puedo decir con honestidad, nunca el municipio del centro, las calles de Villahermosa, han sido mejor que en el tiempo que con esa maquinita rehabilitamos dos millones de metros cuadrados de la carpeta falda. Construimos cinco plantas de agua potable en el municipio. De veras, no hay un municipio en este país que en un solo periodo de una administración haya hecho tantas plantas de agua potable como nosotros. ¿Va a ser más? No hay una. Claro, claro. Hay que, el proyecto que teníamos de cuando llegamos a la administración era poder darle agua potable a todos en el municipio. Es una desgracia, Chau, que 80% de tabasqueños de todo el Estado no tenga agua potable en su domicilio. Con tanta agua que tenemos. Claro. Que hasta tenemos pleito con el agua porque nos ha inundado, ha acabado con las pocas cosas que tenemos. Bueno, con todo y eso, 80% de tabasqueños no tenemos agua potable en nuestro domicilio. Entonces, hay que darle agua potable a todos. Vamos a continuar con el proyecto de agua potable hasta que quede saldado, hasta que la última casa del municipio del centro, nosotros vamos a avanzar. Y vamos a avanzar fuerte. 1.700 transformadores también nuevos en la zona rural, que habían apagones permanentes. Ese problema lo tiene todo el Estado. Bueno, en el municipio del centro, logramos llegar a bajar un 80% del problema que había, colocando 1.700 transformadores nuevos. Casi toda la cablería la pusimos nueva. Y desde el luego, fueron cerca de 5.000 postes nuevos que cambiamos. También te puedo presumir, no hay una administración municipal en este país que en tres años haya colocado tantos transformadores como lo hicimos aquí nosotros. Pero además, rapidito, ganamos un cuarto lugar en transparencia de recursos. Ganamos la Escoba de Plata por mantener a Villahermosa como una de las 10 ciudades más limpias de este país. Eso es muy difícil. La Escoba de Plata. Muy difícil. Y la otra es que ganamos un premio nacional de ahorro de energía eléctrica. Trajimos una nueva universidad al municipio del centro. La Universidad Politécnica del centro, que es totalmente de Baristo Hernández. Es un proyecto que yo traía desde que era diputado local. Y logré concluirlo, gracias a mi Dios, siendo presidente municipal. Y tenemos un proyecto importante. Vamos a tener una nueva universidad en el municipio del centro. Pero va a ser una universidad a distancia. Para que el que hoy no estudia porque no tiene para el pasaje, desde su casa, con solo tener un celular, una computadora, una tablet, desde su casa, puede estudiar. Vamos a tener, en esa universidad a distancia, vamos a tener bachiller, licenciaturas, maestrías y doctorados. Vamos a cambiar las formas de activarte en la ciudad, de movilidad. Vamos a introducir en la ciudad, 42 kilómetros de ciclovías. Vamos a salir, una de las que tenemos pensado allá, vas a salir de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde está el centro administrativo. Y Ruiz Cortines, hasta que entró, que es con Paseo Tabasco, todo Paseo Tabasco, todo 27 de febrero. Ruiz Cortines y algunas otras más, 42 kilómetros de ciclovías. De ciclovías, para que la gente pueda andar en bicicleta a cualquier hora del día. ¿Va a volver el río a río? Porque ahorita hay río a rígito, porque está chiquito. No, vamos a volver el río a río, así como lo trabajamos aquella vez. Y te quiero decir, nunca falté un solo domingo para encabezar la caminata. Yo ponía el ejemplo de todo en la administración. Si no, no hace efecto abajo. Y yo, 7 de la mañana, todos los domingos, estaba encabezando una caminata de donde iniciaba hasta el parque La Choca, luego en bicicleta, y ahí nos pasamos toda la mañana participando en esa actividad tan importante. Aquí muchísima gente en Undation tiene problemas con diabetes, problemas con hipertensión, una serie de enfermedades que mucho puede ayudar el que tú hagas un rato de actividad física diariamente. Entonces, vamos a trabajar tal y como lo hicimos la otra vez y todavía más, porque ya tenemos una gran experiencia. Por eso, deben de votar por Evaristo Hernández. Pues muchas gracias, Evaristo. Gracias por animarte acá a la entrevista y pues esperemos que los demás también se animen, ¿no? Hermano, muchas gracias. Lanzan el reto a los otros a que se entrevisten con nosotros. No, ojalá que todos participen en todos los programas, ¿no? Es importante que la gente se entere de quiénes estamos participando y quienes caminan poquito casa por casa. Bueno, pues cuando menos que aquí los conozcan. Muchas gracias.